Esa, 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 vamos Saludamos un saludo enorme al amigo Walter el Mago Contreras Que hoy, entre hoy y mañana va a estar lanzando su nuevo tema y videoclip para toda su gente chavacera y fanática Saludos grandes mi hermano, todos los éxitos para vos y el gran aprecio como siempre Saludos, vamos, aguante chavame, aguante la gente chavacera Saludos grandes mi hermano, todos los éxitos para vos y el gran aprecio como siempre